¿Cuánto tiempo tarda en cansar Doom? Es decir, ¿cuánto tiempo tarda uno en agotarse de Doom? Bienvenido, soy CrazyJun, un gamer psiquiátrico, y la pregunta de hoy es bastante difícil de responder y cuando me la hicieron dije, ja, qué interesante, no tengo la respuesta exacta para esta pregunta, pero el día de hoy vamos a analizar ¿Cuánto tiempo tarda en agotar Doom a un individuo? O al menos a un individuo promedio, bueno, eso es bastante difícil porque no sé si hay individuos promedio en lo que es Doom, hay gente que lo juega muchísimo y hay gente que lo juega poco, sin embargo, vamos a dividirlo en dos categorías, seamos realistas, hay gente que juega Doom una sola vez, es decir, agarra la campaña de Doom, juega a Doom, le gusta a Doom, de hecho, hasta pueden ser fans de Slayer, les puede encantar, digamos, como campaña, como historia, y una vez que saben la historia, eso es todo, no tienen por qué jugarlo en una dificultad más alta, no tienen que rejugarlo y rejugarlo, o digamos, tratar de sacar puntajes, etcétera, etcétera, etcétera. Los que ven Doom como una historia y solamente un juego single player de campaña, capaz lo juegan una sola vez, es decir, 8, 10 horas, capaz juegan los niveles maestros, tienen una dificultad baja porque no quieren de por sí competir contra otras personas, entonces, capaz podría llegar a decir 12 horas, 12 horas como máximo para jugar todo el contenido de Doom. Ahora, ¿qué pasa con la gente que es realmente fanática de Doom o fanática del combate de Doom? Porque una vez que ya hemos visto la historia, una vez que probamos los modos de Doom, bueno, los seguimos jugando, ¿por qué? Porque hay gente que tiene cientos de horas en Doom. Bueno, esa gente es gente que es simplemente viciosa del combate de Doom, como lo soy yo, porque me fascina, me encanta el combate de Doom, pero por supuesto llega a cansar, y de hecho cansa mucho más que otros juegos, porque es demasiado intenso Doom, realmente es demasiado intenso. Uno puede jugar Minecraft, uno puede jugar un RTS, inclusive como StarCraft, uno puede jugar muchos juegos que son menos intensos que Doom, y capaz puede durar mucho más en esos juegos, puede durarles, digamos, la variedad de esos juegos muchísimo tiempo más, capaz los escenarios son diferentes y cambiantes, y además tampoco es tan estresante, pero Doom es increíblemente intenso, seamos realistas, es increíblemente intenso. Por lo tanto, en algunos otros juegos de mundo abierto, podemos llegar a tener, capaz, cientos de horas, algunas personas pueden tener mil, dos mil horas de algunos juegos, sobre todo si son juegos diseñados para jugarse mucho, o si fuese un looter shooter, por ejemplo, lugares donde hay que desbloquear determinadas cosas, es entendible. Pero Doom, tener 100 horas en Doom ya es muchísimo tiempo, de hecho me encantaría saber cuánta gente de la que está viendo este video, tiene al menos 100 horas en Doom, o al menos que me pongan, o que me digan abajo, cuál es el horario en el que se cansaron de Doom, por decirlo de alguna forma, se agotaron de jugar Doom y empezaron a jugar otras cosas, digamos, en el medio, porque uno siempre termina volviendo, digamos, a los juegos gloriosos como es Doom, pero tener 100 horas en Doom, imagínense 100 horas, 100 horas jugando Doom, y si ya tenés 100 horas en Doom, para colmo, no es que lo estás jugando en una dificultad fácil, porque ya te agotaste la dificultad fácil, que eres un desafío, no podés seguir básicamente masacrando demonios sin que te cueste absolutamente nada, entonces lo estás jugando mínimo en Ultraviolet, o en Nightmare, y es muy intenso este juego, en Nightmare, muy intenso, yo cuando me pongo a pensar, a veces quedo total y absolutamente agotado de jugar Doom en alguna dificultad muy alta, y tal vez jugué 15 minutos, tal vez jugué 15 minutos, y de repente veo que tengo más de 500 horas, debo tener más o menos 1000 horas de Doom, y digo, ¿cómo puedo tener 1000 horas jugando un juego tan intenso como es Doom? Tengo más horas en Doom que en otros juegos que siento que he jugado muchísimo, y sin embargo, 1000 horas en Doom es una locura, realmente para la salud mental de la gente no le recomiendo a nadie que tenga 1000 horas en Doom, pero, digamos, para redondear, para resumir, de por sí, creo yo, según mi experiencia, según la experiencia de las personas que me ven, los comentarios que hacen, más o menos, los fans de Doom, deben tener entre 100 y 200 horas de Doom, aproximadamente, lo cual es una barbaridad, no es una barra basada como algunos, pero bueno, yo soy creador de contenido de Doom, es diferente, digamos, no es lo mismo, pero una persona normal, si tiene 100 o 200 horas de Doom, de este nivel de intensidad, es un desquiciado fanático de Doom, y en el medio, por supuesto, se pusieron a jugar otras cosas, estoy seguro de que en el medio se pusieron a jugar otras cosas, pero digo, digamos, ese es el tiempo, más o menos, que tarda uno en decir, bueno, ok, me alejo de Doom, me pongo a jugar otras cosas, lo que sea, y capaz en el futuro lo vuelvo a agarrar en algún otro momento, más o menos, creo que los más fanáticos, los más fanáticos, entre 100 y 200 horas de Doom, es lo que tienen, por supuesto, va a haber algunos que tienen una barra basada de horas, monstruosas, y a mí me gustaría saber en los comentarios, si tienen más de 100 horas de Doom, me gustaría saber que me digan en los comentarios, y va a haber otras personas que van a decir, no, yo lo pasé rápido, en 5 horas, pasé toda la campaña, y lo dejé ahí, y ya está, o capaz jugaron un poco, después se fueron a hacer otra cosa, volvieron con una actualización, etc., pero aproximadamente creo que, con 100 a 200 horas de Doom, uno agota lo que es el contenido, y el entretenimiento de Doom, a menos, a menos que estemos jugando PvP, jugar multiplayer, es distinto, porque digamos, uno puede volver cada tanto, y las personas son, bueno, siempre son diferentes, igual que un multiplayer, de lo que es Doom, no es lo mismo que el multiplayer, de muchos otros juegos, donde realmente, uno puede dedicarle, mucha más cantidad de horas, no es, no sé si es tan adictivo, hay gente adictiva, hay gente adictiva, hay gente adicta, digamos, pero no, no viene a ser lo principal, de por sí, de Doom, pero bueno, ahí lo tienen, de 100 a 200 horas, es más o menos, lo que un fan de Doom, tarda en, cansarse de jugar Doom, y necesitar un respiro, antes de, volver a tocar el juego, ahora, díganme ustedes, cuánto es el horario, que ustedes creen, que es el horario, digamos, en el que cansa Doom, cuánto tiempo, tardaron en agotarse, de Doom, y como siempre les digo, si es la primera vez, que ven uno de mis videos, consideren suscribirse, y les voy a dejar, un par de videos, del lore de Doom, dado que, si están viendo este video, probablemente, les interese, el lore, la historia de Doom, y les voy a dejar, la historia del Doom Slayer, y la historia de Daisy, que al parecer, son los temas, que más le interesa, a la gente, fanática, de esta hermosa, franquicia, de momento, muchachos, paso a retirarme, y nos veremos, la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!